¡Cumbia! Y esto es Cambio y Corazón Desde las pantallas de Latina Te canta el Grupo 5 Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Bumbia Desde la tarifa de yo soy Me encanta el grupo 5 Eso Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Bumbia ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! El grupo 5 ¡Aquí! Y esto es El grupo 5 ¡Ay, qué rico! El grupo 5 ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! El grupo 5 Gracias por ver el video.